Con Dios nos hemos mantenido conversando entre nosotros como equipo sabiendo del talento que tenemos en nuestro equipo tú sabes que todo el equipo tiene altas y bajas y cuando estamos en la baja todo el mundo como que baja la cabeza pero nos hemos mantenido positivos y gracias a Dios los frutos están saliendo bien Hablamos del turno, del bastazo importante ¿Qué estabas esperando? ¿Cómo fue el approach? ¿Cómo fue el trabajo psicológico? No, 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 siempre agresivo ahí en home play buscando un picheo bueno gracias a Dios tuvieron un picheo ahí que como te digo estoy agresivo la vi en la zona, hice buen swing y gracias a Dios tuve buen resultado ¿Se acuerdan con la Jueva perdiendo 5 a 0? Hablamos de cambio, la mentalidad para venir de allá para acá y remontar el partido Como estuve diciendo, estábamos positivos ya que ya nos ha bajado una carrera tenemos base llena con Siri bateando con un tremendo bateador y de la forma que nos fuimos adentro estábamos positivos, estábamos contentos porque sabíamos que el juego lo que estaba empezando era apenas un segundo inni y mira, gracias a Dios el resultado fue positivo para nosotros ¿Disponible para el segundo partido? Claro que sí, claro que sí